¿Qué tal si creamos una partícula? Una partícula de electricidad, de fuego. Sean creativos. Voy a borrar mi búsqueda. Voy a deseleccionar los sonidos. Voy a regresar a mi raíz. Y voy a elegir sistemas de partículas. Sistemas de partículas. Ok. Primero vamos a ver cómo funciona un sistema de partículas antes de crear el nuestro. Para fines prácticos voy a usar uno bastante simple. Que es el de fuego. Aquí hay uno. Bueno, pueden estar en la libertad de usar el que quieran, pero en este caso sí les recomendaría que usaran el mismo que yo. ¿Por qué? Porque hay sistemas de partículas que no son infinitos. Que solo se activan una vez, solo duran un segundo. Entonces solo lo van a ver una vez y no va a volver a aparecer. ¿Qué pasó? Ok. Doble clic. Voila. Como ven, esto no se parece a Kismet. No es Kismet. Se llama Unreal Cascade. Que es el generador de partículas de Unreal Engine. Como ven, mi fuego existe. ¿Qué es una partícula? ¿Cómo está generada esta partícula? ¿A alguien se le ocurre cómo? Así como pregunta abierta. ¿Una animación de qué? Haciendo lo más sencillo, son texturas moviéndose. Eso genera una partícula. ¿Cómo puedo yo afirmar esto? Ahí se ve muy bonito. Hay humo. Hay flamas. Pero los que juegan portal me entenderán de qué X a live. Esto es una mentira. ¿Por qué? Por esto. Esa es nuestra partícula. No es más que un grupo de imágenes que se están moviendo. Y que creemos que son fuego y humo. Como ven, son viles y llanos cuadritos de texturas. Que crean a la flama. Ok. Vamos a simplificar esto. Como ven, la flama solo está compuesta por dos tipos de texturas. Para los que ya conocen un poco de animación en 2D, verán que esta textura, voy a buscarla, voy a buscar una textura que se llama Fire. Estoy plenamente seguro que es una textura. Voy a buscar Fire. Y si la alcanzan a percibir, no son más que 16 imágenes pequeñas. UDK utiliza esas 16 imágenes bajo un, llamémosle algoritmo, a falta de un mejor término, que lo que hace es que recorta dichas imágenes y las pone en sucesiones. Para que al correrla una detrás de la otra, parezca que está animada. Este principio se usa en muchos tipos de programación gráfica para simular movimiento. De hecho así se hace en 2D realmente. Si juegan Mega Man X, si juegan infinidad de juegos en 2D. Ustedes lo que están viendo es una asociación de imágenes que hacen que parezca que se mueva algo. Pero en UDK las partículas funcionan exactamente igual. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a crear nuestra propia partícula. Vamos a dar clic derecho y vamos a crear un nuevo sistema de partículas. Me pide un paquete que ya yo lo denominé MyPackage. Quiero que esté agrupado con las partículas. Quiero que se llame Fuego. Para no complicarme, no voy a poner caracteres especiales. No quisiera que hubiera un problema por ello. 0-1. Ok. Hola. ¿Hay ese toro aquí? No. Sí. Ok. Content Browser. Clic derecho donde no haya un objeto. Generar un nuevo sistema de partículas. Les va a pedir que lo metan en algún paquete ya existente o que generen uno nuevo. Les va a pedir en donde lo quieran agrupar. Si no lo agrupan en ningún lugar, va a estar en una carpeta genérica donde puede estar todo el borlote de cosas que estén creando. Les recomiendo, por experiencia profesor, que se les quede como hábito, agrupen todo lo que hacen en los grupos adecuados. Porque como programadores, como diseñadores, como lo que sean, dirán, oye, aquí está mi código. Aquí están los archivos de la base de datos. Aquí están los registros de usuario. Aquí están las imágenes que uso para mis botones. Entonces, ok, no está óptimo. Puedo tener una carpeta que sea para imágenes, tengo una carpeta que sea para base de datos, tengo una carpeta que sea para archivos. Procuren hacerlo. Va a mejorar mucho la forma en que programan, diseñan, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Tengo una partícula. Ok. Primero. Me puse una textura por default que está súper fea. Pero es un buen ejemplo para decirme, eso es una partícula y está subiendo. Ok. Queremos hacer una textura de fuego. Vamos a buscar la textura de fuego. Es una textura, aclaro. Filtren por texturas. Estamos creando materiales. Ahí va. Elijo. Aquí hay una textura de fuego. La seleccioné. Y con ella seleccionada, voy a ir a mi parámetro de requeridos. Y me pido un material. Para los nuevos. Hay tres botones junto al material. El que nos importa es la flecha verde. Si le damos clic a la flecha verde, lo que va a hacer es llamar al objeto que tenemos seleccionado en nuestro Content Browser. Yo ya sé que tengo elegida la textura de fuego. Al darle clic a la flecha, va a mandar a llamarla. No lo hizo. Abrigamos por aquí. Dejamos a listo, pijón. Aquí. Seleccionada. Textura. Ah, me estás pidiendo un material. Interesante. No recibes texturas. Ok. Vamos a asesorarnos. A lo mejor yo tengo un error. Creo que sí estoy en un error. Sí, creo que sí estoy plenamente en un error. Creo que se necesita hacer un material de ello. No es una textura. Entonces. Ahorita he estado cargando. No sé por qué razón no me lo cargó. Pero para asegurarme de que esté bien, lo volví a cargar. Seleccionado en mi Content Browser. Cargado. Sin problemas. Vamos a buscar el material de la flama. Fíralo como un material. Búscala. Seleccionala. Asegúrate de que esté seleccionada en el Content Browser. Asegúrate de que esté material. Estoy casi seguro que es material en lugar de textura. Error mío. Estoy casi seguro de que es material. Una vez que lo tienes seleccionado en el Content Browser, te vas a tu sistema de partículas. Te aseguras que dentro del menú en donde está la partícula fea, que es de muchos colores, esté seleccionado el parámetro de requerido. Required. Ah, ya. No es cuadrada. Interesante. Aquí. Aquí estás. Está seleccionado. Sí, en efecto. Solo recibe imágenes cuadradas. Ok, creo que me está pidiendo un valor para recortar la imagen. Y como no estoy seguro de cómo hacerlo, la voy a comparar contra la otra. Es más, no lo vamos a comparar contra la otra. Punto. Vamos a usar esta. Flama. Sencillita. A partir de esa lo vamos a generar. Vamos a hacerlo más, tan simple como se pueda. Tengo mi partícula con mi material listo. Se la precargo. Se ven muy iguales. Concuerdo. En el parámetro de requerido, como ven, hay muchos parámetros que tienen diferentes opciones. Son bastante, bastante transparentes lo que hacen. Los valores requeridos tienen que ver con su material, con cómo se van a dispersar con cómo está la imagen. El spawn tiene que ver sobre cómo se crea la partícula. ¿A qué me refiero con crear? Vamos a elegir spawn. Según se hay que elegir spawn, abrir el parámetro spawn. y extiendan y extiendan todas las raíces. Y aquí en rate está lo que se llama distribución. Quiero que sea una distribución uniforme. y no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque una distribución uniforme quiere decir que hay valores mínimos y valores máximos. Quiero que el valor mínimo es que no saque partículas. Quiero que el valor máximo es que saque 10. No aparece el juego. Vamos a incrementarlo con mínimo a 23 que máximo a 20 10. ¿Quieren jugar con los valores? Adelante. Jueguen con los valores. ¿Quieren jugar bajo rangos? Elijan la opción de distribuido uniforme sobre rangos. Pongan valores máximos altos y bajos y valores mínimos altos y bajos. Un valor alto máximo podría ser 100. Un valor máximo bajo podrían ser 20. Un valor mínimo alto podrían ser 15. Un valor mínimo bajo podría ser 1. Ok. Ya se ve más randomizado. Ya se ve como que estamos creando una flama. Me gusta este valor. Se ve bonito. Podría aparecer una torcha en mi personal opinión. ¿Vale? Puedo decir oye quiero que sean de diferentes tamaños. Perfecto. Quiero que sea una curva que solo tenga valores entre uno y otro. Ok. Valores entre uno y otro. ¿Qué valores quieres? mi valor mínimo quiero que sea de su valor original y quiero que pueda ser hasta el doble de grande. Va a haber unas que salgan pequeñas y otras que salgan grandes al doble de su tamaño de forma aleatoria dentro de esa curva. como ven ya se ve como que si infla se reduce si infla se reduce empieza a aparecer más una flama en efecto pero como que se va muy hacia arriba ¿no? Como que a lo largo del tiempo la flama crece demasiado ¿alguna duda? ¿la flama? Ok. Bueno. Sube demasiado la flama no quiero que suba tanto vamos a calcular su tiempo de vida ¿cuánto va a durar viva cada imagen de nuestra partícula? Que también puede ser en proporciones de máximo y mínimo ahorita todas viven aproximadamente lo mismo quiero que unas vivan hasta .5 segundos quiero que otras puedan vivir hasta ¿qué les gusta? 3 segundos es un valor absurdo es muy grande ese valor para una flama pero como ven hay unas que mueren muy rápido y hay otras que se extienden mucho 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 si quiero que esta flama sea realista mantenerlo entre 1 y .5 es un buen valor se ve más uniforme hay alguna que otra brasa que sale volando y se pierde de repente bueno está creciendo perfecto ¿qué más podemos modificar de esta flama? quiero en su tamaño inicial quiero que haya valores en donde puede empezar muy grande o muy pequeña su valor máximo va a ser de hasta .5 en cada una .5 .5 miento es 50 su valor en X su valor en Y su valor en Z listo ese es su valor máximo su valor mínimo creo que se puede hacer desde 10 que puedan ser flamas muy pequeñitas hasta flamas muy grandes cuando nazcan listo ya empieza a parecer más una flama a mi parecer no sé qué opinen ustedes jueguen con los valores jueguen con el tipo de constante que usan si son curvilíneas si son uniformes si son bajo un rango uniforme jueguen con esto créenlo a lo mejor hacen una tontería y se ve chistoso pero así es como van a aprender creo que eso es suficiente de modificar el fuego creo que eso ya me da una idea de qué es lo que quiero no, es más quiero que se vuelva roja quiero que se vuelva roja conforme pase su vida voy a usar un vector uniforme que tenga valores máximos y mínimos un vector estamos hablando de tres puntos el punto X tiene que ver con el rojo el punto Y tiene que ver con el verde y el punto Z tiene que ver con el azul quiero que empiece diablo no me suene RGB para un amarillo punto 6 en rojo empieza muy roja no se muere muy roja quiero que se muera así de roja me gusta pero quiero que empiece muy amarillo punto 6 punto 5 no sé ustedes pero para mí esto ya es una flama hecha de derecha empieza amarilla y conforme pierde tiempo de vida se vuelve roja estamos de acuerdo ok interesante quiero que se vuelva transparente conforme muere puedo hacerlo un valor uniforme de igual forma me gustan los valores uniformes creo que son simples de usar y el valor mínimo y máximo te dice que estás haciendo bien y que estás haciendo mal quiero que el valor mínimo sea de cero que pueda no sí no el valor mínimo es decir puede llegar a desaparecer en algún punto dado su valor máximo es que puede estar en punto 2 puede perderse conforme muere no creo que esto funciona al revés de 1 a punto 2 sí en efecto funciona al revés el valor mínimo es cuánta pérdida tiene no tiene pérdida y el valor máximo es cuánto puede llegar a perder puede volverse invisible cero entre 1 y cero entonces algunas flamas sobrevivirán un buen rato otras se volverán invisibles muy rápido listo listo ya tenemos nuestro fuego hay que darle un poco de humo para que se vea realista ¿no? ¿qué hacemos? vamos a nuestro content browser vamos a elegir humo como material smoke estoy seguro que hay algo de humo smoke smoke sí aquí parece que lo sé voy a tomar esto desde el final me gusta me gusta me gusta está seleccionada en mi content browser sí clic derecho nuevo emisor de partículas se precargó con lo que yo tenía en el content browser interesante de hecho ya se ve como uno clic derecho en el espacio vacío y nuevo emisor de partículas si ya elegiste en content browser tu material lo va a cargar automáticamente como el material por default de hecho ya se ve podemos hacer modificaciones como lo hicimos con la flama de tamaño, de tiempo de vida de infinidad de cosas quiero que viva mucho porque es humo que viva un buen rato su valor máximo va a ser de 4 segundos entonces el humo se puede extender más allá de lo que se extiende la flama pues sí voy a jugar con los valores ustedes están en la libertad de hacer lo que quieran con este humo yo voy a tratar de que se vea lo más adecuado posible sean creativos es lo importante voy a hacer que se cree de una forma uniforme entre 0 y 1 ok quiero que su tamaño inicial pueda ser de entre 50 y 100 porque normalmente el humo hay dios ok como valor máximo está bien como valor mínimo creo que sí debo de limitarlo un poco le voy a volver un 10 10 10 no creo que esto funciona al revés valores pequeños como máximos y valores mínimos como grandes entonces conforme vaya creciendo su tiempo de vida se va a volver más grande me gusta así como está no voy a alterar más valores quiero verla en acción ok voy a cerrar esto voy a buscar algo que semeje a una antorcha de entre mis static meshes para que se vea que está en algo voy a limpiar mi búsqueda voy a limpiar mis materiales voy a asegurarme que estoy en la raíz voy a elegir static meshes busquemos alguna antorcha torch de casualidad si hay una claro que hay una la voy a colocar en mi escenario me gusta su tamaño de hecho brilla eso se llama polla va a ser que se le vea mucho mejor ok tengo mi antorcha vamos a ver que como se ve la antorcha sin fuego ok esto se ve súper artificial absurdamente artificial ¿por qué? porque no tiene fuego solo brilla voy a hacer el nuevo objeto el nuevo sistema de partículas que acabo de crear están en partículas en my package quito el filtro quito el filtro y aquí está aquí en asterisco se quiere decir que tenemos que salvarlo ahorita me dio frío clic derecho añadir un emisor de fuego está un poco pequeño lo voy a hacer más grande no consideré la escala real más grande está un poco arriba lo voy a bajar un poco lo pretudo aquí arriba como que no se aprecia bien ahí está bueno a lo mejor se ve un poco hecho el vapor se ve bien no sé qué opinen ustedes se ve como una antorcha con fuego con humo yo creo que está bastante bien ¿no? la antorcha está emitiendo mucho brillo pero eso parte de su material el hecho de que tenga mucho brillo no quiere decir que va a generar una luz pero bueno creo que ya podemos generar un ambiente muy realista para el diseño del escenario ya nos podemos apoyar de muchísimas herramientas podemos hacer modificaciones podemos crear nuevas cosas creo que ya tienen todo lo necesario para desarrollar un escenario entero en realidad entonces ya empezamos a construir cosas más detalladas ¿no? vamos a ver cosas más específicas y una muy importante que sí recomendaría que estuviera en todo desarrollo que hagan es un volumen especial que no hemos usado hasta ahorita vamos a cerrar esto si notan no se nota aquí interesante bueno los que han abierto los escenarios por default notan esta pequeña línea amarilla que está aquí que nunca les he dicho que es bueno esa línea amarilla es un volumen especial como el volumen de agua o el volumen de post proceso que ya hemos usado pero este es fundamental para prácticamente cualquier escenario ¿por qué? se llama Light Mass Important Volume lo que hace este volumen es en sí generar un área donde se van a aplicar cálculos de rebote de luces si no lo tenemos UDK va a ser como que el máximo alcance que tenga para hacer ese cálculo entonces se va a tardar muchísimo si nosotros generamos nuestros Important Light Mass Volume estamos limitando y le estamos diciendo oye quiero que solo aquí empieces a generar tus luces entonces de esa forma estamos optimizando y estamos haciendo que se vea mucho mejor nuestra calidad lo voy a quitar por fines ilusativos y lo voy a volver a poner voy a agarrar mi Red Brush Builder lo voy a hacer bastante grande que abarque todo lo que yo necesito que abarque supongo que eso es buen tamaño lo voy a revisar en las ortogonales ahí está como que si lo cubre en todos lados déjame si iba a ser un poco más chico listo lo cubre en todos lados entonces que voy a hacer voy a ir a mis volúmenes especiales que están de este lado voy a dar clic y voy a buscar el que dice Light Mass Importance Volume al yo retirar mi Red Brush Builder de encima me va a quedar el volumen amarillo que es un Light Mass Importance Volume que es el que va a permitir que las luces reboten de forma semi-natural lo más parecido a la realidad que sucede para que se vea mucho mejor un objeto o varios objetos o el entorno en sí va a optimizar tu tiempo de compilado de luces y va a hacer que se vea mejor es meramente es forzado yo diría que si tenga uno porque cuando estamos hablando de consolas en especial el iOS bueno el iPhone el iPod Touch el iPad tenemos que pensar en los requerimientos del sistema y optimizar las cosas te va a ayudar muchísimo en que no se trabe el sistema que vaya fluido que puedas hacer cosas más grandes y en general todo lo que sea optimización es bueno para un sistema bueno ya hablamos de un dial casquase ya hablamos de modificar materiales ya hablamos de modificar sonidos puede decirse que ya abarcamos todo lo que representa un escenario que otras cosas podemos hacer ok podemos generar generar cosas que se fracturen que se destruyan puede que ya tiene precargadas algunas cosas que se destruyen voy a ir a mi Content Browser y voy a buscar bajo el filtro Fractured solo hay un Static Mesh y ya está diseñado para que se fracture ¿qué hago? lo voy a arrastrar al escenario lo voy a hacer grande quiero que se note y olvidé algo estoy plenamente seguro si no tengo como destruirlo lo voy a mirar hasta la muerte y como ya me despertó ese sonido voy a borrarlo sonido ay ya sé que está pasando ok error 1 que cometí mi Kill Z está a la altura de mi muñeco por eso hace ruidos como de que se está muriendo como se los quito View World Properties buscamos la propiedad Kill Z y la pongo a menos 1000 mi zona de muerte está por debajo de mi eso corregí el error 1 error 2 Sigo en World Properties y busco Game Type y en donde dice Game Type for PE o tipo de juego para previsualización voy a elegir un Data Unamented Match esto para que para precargar el arma para precargar un interfaz y tener digamos un entorno donde ya funcionar le voy a disparar esto y si ven con el daño se empieza a fracturar ¿cómo es eso? ¿cómo se hace esto? pues en realidad es bastante sencillo primero voy a borrar esto voy a generar uno del cero voy a ir a mi Content Browser voy a elegir Static Mesh y voy a agarrar el que más me gusta que tenga colisión asegúrense de que tenga colisión yo normalmente uso una estatua normalmente uso esta estatua la percepción muy bien voy a darle clic derecho y le voy a decir que genera una copia puedo alterar donde quiero que aparezca como se va a llamar lo de siempre interesante ah si olvide cambiar el nombre claro 01-copia ¿por qué? porque le voy a dar doble clic para entrar al editor de Static Mesh ¿qué me va a ayudar esto? ok puedo previsualizar el objeto número 1 importante que me muestre su colisión ¿por qué son importantes las colisiones? porque mucho de nuestro movimiento se limita por las colisiones ¿puedo hacer la colisión más precisa? si puedo hacerla mucho más precisa evidentemente hacerla mucho más precisa implica mayor costo de procesamiento si ven es más precisa ahora puedo hacerlo más preciso aún puedo hacerlo fotoconvex y si ven ya es absurdamente precisa puede decirse que ya está bastante pegado al modelo real a y mi no que ya está ¿por qué? Gracias por ver el video.